Música Ya está con nosotros, lo habíamos anticipado, época de campaña política y él no puede no abordar este tema, lo voy a presentar como se merece él es coach en marketing político, imagen institucional, chapa y pintura Rodolfo Roberto Ramírez Roble, bienvenido Me encanta ese look que trajo hoy Y estamos, hemos vuelto a las vacaciones a full Corte de pelo Tengo mi propio barbero Va a mi domicilio, no me acuerdo el nombre, ahora me va a matar Claro, mire, el pelo bien bajito y la barba, nada, se produjo El de escuchas Yo tengo un caniche Que vamos, le corto a él Claro, se cortan juntos Hablando de cuchillo, yo tenía un pastor inglés Encerrado en la casa Vivía en el barrio de infantería, el pastor inglés me miraba con cara de que ¿Por qué? ¿Qué? Si yo tengo que estar corriendo en la gente ¿Qué hice yo para merecer esto? Y le cortábamos el pelo, como le cortan, le dejan un flequillito Así el tipo estaba como 15 días sin salir a la calle Porque los otros perros del barrio Porque los perros del barrio, la parte de infantería Ay no Los perros de infantería se lo querían, se lo hacían bullying Le hacían bullying Le hacían bullying por el flequillito Claro, el flequito así, me miraba así como así ¿Por qué estoy acá? Terminó corriendo moto y comiendo pañales como todos los perros de mi barrio Como corresponde Como corresponde, se adaptó Primero un perro que no corresponde ¿Cuánto tiempo tengo ahora? Porque yo traje ahora, traje en cronamento Ah, me malo Porque me vi encodiendo con el tiempo La directora, que no voy a dar el nombre Bueno, usted vio que el tiempo es tirano Entonces me parece que podemos ir al... ¿Cómo le fue? Yo estuve de vacaciones, no sé usted Yo... Ya estuvimos capacitándonos ¿Ah sí? ¿Dónde se estuvo capacitándonos? Sí, nosotros tenemos, nosotros tenemos la empresa esta, NQ, NQT ¿Qué quiere decir NQ, NQT? Hay como una... Consultores de imagen gubernamental Porque hay una... ¿Creen que yo estoy como involucrando a un hombre en... ¿En qué? En alguna campaña extraña Sí Pero en realidad... ¿Usted es capaz? Es una empresa desde hace mucho tiempo Que tenemos con unos amigos Con Jorge del Castillo, con Pablo Sánchez Como todo lo que usted tiene desde hace un tiempo con unos amigos Que se llama NQ, NQT Que se llama Nosotros que nos queremos tanto Esa es la sigla de lo que era la empresa Nació el amor la empresa No, sí, era un kiosco al principio Era una sociedad anónima Nació como una sociedad anónima Porque en realidad pensamos... Era como más romántica No, lo de Sánchez Liga es una secta No, no tengo... Esto era una empresa Claro Era una empresa seria Y pensamos que la sociedad anónima era como la sociedad de los poetas muertos Así, en realidad nos tuvo un despelote con la DG Y la sociedad anónima era peor Y no creíamos que era como... Así como autor anónimo Vio que te suena que es una cosa medio romántica Te di cuenta que estaban muertos pero por otra cosa No fue como la verdad Tuvimos un kiosco que se llamaba NQ, NQT Sí ¿Cierto? Sí En otra época que ya no nos vemos casi con ellos Porque cada uno tomó rumbo por rumbo subido Claro, ¿y cómo se convierte? Tomaron, Jorge, Katy ¿Cómo se convierte? Del kiosco... Sí, muchos me han hecho la misma pregunta ¿Cómo se convierte? ¿El kiosco? Y yo he quedado con el nombre de la consultora Que era el nombre del kiosco en ese momento Sí Y bueno, entonces hicimos como una consultora política Que era una consultora como más conciliadora Vio que en este tiempo está todo como muy convulsionado Con el tema de las internas en La Rioja No solo en el interno del partido oficial Sino que en el que sería la oposición También, hasta la izquierda viene unida Y algo está peleado la oposición De izquierda está unida Por lo menos cuando salí de casa está unida Voy a hablar a mi cámara que tengo acá Venía unida Por favor Ay, yo no sé si pedir disculpas por adelantado Por lo que usted está por decir ¿Qué hago? Me calmo Es que es año de elecciones electorales Tenemos los pasos muy encima De las cuales acá en esta casa hay un Que ya no es el rector Claro, ahora está de licencia ¿Cómo? ¿Se fue directamente así? Se llevó la... Quiero saber si... Bueno, siguió el curso Si no estuvo el vicisrector Que ahora es el rector, ¿cierto? En el nuevo rector Y le cambio los portarretratos Así, se hizo cargo del despacho de él ¿Cómo se hace? En estos casos No sé todavía no O no, o se cuida la forma ¿Tengo una foto? ¿Tengo el caloventor? ¿Tengo el caloventor? Habría que ir un día y... Traer las cosas de su casa ¿Tengo el cabra? Visitar la oficina A ver cómo está todo ahí, ¿no? Mira, Chumel A veces todavía está la foto de Calderón ahí Que es una foto que le saqué yo Que él tiene Ah, no me diga O sea... Sí ¿Y usted cómo? ¿Le sacó una foto de Calderón? Porque yo hago fotografía también Desde hace muchísimo tiempo Y hacía marketing político Cuando él... Con Calderón no... ¿Usted cuando se empieza a trabar? ¿Se empieza a trabar? Somos de la misma zona Somos de la misma zona Nosotros somos del UPCN Sojos también De la parte de... Ah, mire usted Y nos hemos criado por ahí cerca Sojos, sí Es una parte más cheta del UPCN Claro Así que nos conocemos de antes Y entonces yo Una foto que le había sacado yo De cuando éramos más De cuando éramos más jóvenes Cuando ya estaba Modulen, dicen acá Modulen Sí, que modulen Bueno, no... Hablo muy mal No tengo idea No se trabe a darle claro Yo creo que usted se pone nervioso Que lo mío es el aula magna Cuando mi voz se expande En otro tipo de aula No estoy acostumbrado a la microfonía El próximo lo vamos a hacer Con algún micrófono aéreo De otra forma que no Si no, no se me escucha bien Tengo una voz muy escuda Claro, pero acá el problema Es que usted no tiene una buena dicción No, no, no Como que se traba un poco Y aparte lo mío es escribito No es tanto hablar Ah, no me diga No como usted que es hablar Y hablar, y hablar No Sí Sí No, tampoco hablo tanto Es más, yo les quiero escuchar Porque acá se me va a dar tiempo Vamos a lo nuestro Por favor, se nos va el tiempo Hábleme de... Miren el tiempo que ha pasado ya Mira, ves Sigue en el mismo lugar Bueno, escucha Sí Nosotros vamos a hacer Como está Está todo como El ambiente se corta Con una navaja Sí En los dos lugares Cuando digo lugares Me refiero al oficialismo Y a la oposición Espacios políticos Espacios políticos Espacios políticos Espacios el PJ Y esto Juntos por el cambio Sí No se van a cambiar No No le consigo un nombre Que viene atrasando Bueno ¿Le parece a usted Que viene atrasando? No, no Bueno Se llama Juntos por el cambio Sí Y del otro lado El PJ No sé cómo se llamará Todos No, se llama Frente de Todos Ahora sí están alineados Con el Frente Nacional Se llama Frente de Todos En el Frente de Todos Hay como 38 candidatos a gobernador Y cada día que pasa Crecen más candidatos a gobernador Y estamos viendo cómo resolver No sé si hoy miércoles Ya lo habremos resuelto Porque Claro Porque esto es así Muy vertiginoso Es muy rápido todo Es muy dinámico Este Y estaban probándose ir Con una ley de lemas Que sería como Ya estamos acostumbrados Acá yo con la ley de lemas Que va a votar Y hay 74 boletas O ir a una interna Cada partido A una interna abierta Y resolverlo dentro de su espacio ¿Usted qué cree Que va a pasar? Yo creo que no va a pasar nada Como no pasa nunca En definitiva Pero usted es consultor Debería tirar Sí Pero yo estoy Me han contratado dos Me han contratado dos clientes Que no son ninguno De los que están en esta puja Uno del partido de ESPER Que son los Sí Que no ellos No tienen muy claro Quién es el candidato Incluso Ajá Así que bueno Vamos a trabajar más para octubre O sea que ahora estoy un poco relajado Por eso vengo yo Como ofrecer una consultoria gratis A esta gente Ofrecerle a quién A los dos partidos A los dos que se viene polarizando Aparentemente esta elección Ok Con los que no está trabajando todavía Pero quiere usted trabajar No, no, no Tampoco quiero trabajar Porque lo que Yo vivo de otra cosa Yo me dedico al arte Y a los caballos Ay Dios Y ahora estoy probando chacinados Les voy a traer una foto De mi bondiola Una foto ¿Cómo voy a traer una foto? Claro Traiga Traiga algo Y bueno Traiga para que degustemos Sommelier de bondiola Que es tremendo Por mucho menos Por mucho menos Han cerrado canales Sí Yo tengo Tengo esta cosa Que va a llegar el tiempo Y usted Se la va a pasar La nodela bondiola Yo quiero acudir al nombre Al nombre de nuestra De nuestra consultora Que sí A las cuatro Sí Cuatro minutos Esta consultora Que se llama Nosotros que nos queremos tanto Y acudir A que se quieran un poco más Estos candidatos Que no Porque ellos salen Claro Es muy lindo Es muy lindo Exactamente Porque usted lo ve Si usted se pone a ver detalladamente la foto Que parece que estuvieran sonrientes Se están pellejadas haciendo esas cosas Se van a los vestuarios En las camarines Y se quitan Se sacan La ropa Lo hacen salir a uno con una cara Cuando los veas vestidos Te vas a dar cuenta De que no hay forma Que hayan elegido ellos su ropa Claro Se han puesto los primeros Sí, no hay forma No hay forma No hay forma Por no parar el equipo Y ponerse eso Entonces es porque Se hacen esas chanchadas Entre las candidatas Se meten en el baño Y se quitan los maquillajes O le cambia la base a una Y se pinta y está más negra Claro En la era de la imagen O se pinta y está más blanca En la era de la imagen Donde la foto El video Te deja como muy expuesto Se están haciendo cosas Lo que yo estoy acudiendo Es que aquí hay un poco De pacificación entre ellos Que no se tienen con nada Que resuelvan Que se junten una noche Que se tomen algunas cervecitas Y deciden Y deciden ellos Que va a ser Si no se me ocurre nada Claro Ellos Pero dentro de cada uno De su espacio Tiene que estar Me parece Y por ahí con algún juego didáctico Como puede ser El juego de las sillas Que alguien está jugando Sin que llegue a la violencia Pero con alguna cosa así Que jueguen al sapo Que se jueguen Si todos creen Que tienen la misma posibilidad Podrían jugar a jugar así Claro Me pone muy nervioso Que a mí no se enseña de espalda Bueno Es para que usted Es para que jerarquice Jerarquice Usted la información Por favor le pido Mire Para el próximo miércoles Yo le confirmo Quienes son los candidatos Me va a traer Así como la posta Exactamente la posta Quienes son los candidatos Y vamos a seguir Posiblemente Ya trabajando Los candidatos Que a gobernador Los candidatos ya están Por eso Pero eso Aclaremos Bueno Candidato a gobernador Gobernador y vice Y vamos a traer números Señor Vamos a traer números Porque esto se maneja Con papel Estamos trabajando Estamos trabajando en eso Estamos haciendo Una consultoría Pueblo por pueblo Pueblo por pueblo Tenemos Tenemos una La última encuesta Tenemos 384 mil casos Hemos encuestado gente De otro lado No importa un carajo Elecciones Pero eso te da también Una pauta De que A quien no le importa A tantos A tantos sanjuaninos Y no obviamente A tantos cordobeses No le importa A quien va a ser gobernador Pero bueno Pero te suma Pero vos Cuando haces la tabla Final Te cierres Claro Te suma el número Que necesitas Así que para la semana Que viene Le prometo Mucho más de trabajo Consultor que estamos Haciendo políticamente acá Yo me voy a Fabián Me contesta Fabián Que va a ser Candidato Suplendo Vamos a hacer fuerza Para que entre Bueno Escucheme Nos vamos a ir Saludos Chau Saludos al interior Que nos ve Saludos al interior A la gente de Chucky Que es mi amigo Bien Saludos Ahí está Y nosotros Nos encontramos El próximo miércoles A la una de la tarde Se encontrará usted Yo y usted también Por Canal 9 Nos vemos Bravo 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 Gracias por ver el video.